No, pero dije, ni modo, pobre, eso no es papia, neta. No, porque ya se atravesó ahí. Ay, sí, marquenlo ustedes, yo le piqué mal. Eh, aquí. ¿Por ahí? Aquí tenemos posibilidades, aquí. ¿Ya ves que sí nos dijo algo feo? ¿Ya ves que sí nos dijo algo feo? Sí, que Facu nos dijo. No, porque tu mamá y tú también. Un par de mancos nos dijo. Un par de qué? De papiamentos nos dijo. De papiamentos. Me llama. Un par de papiamentos. Pero me dicen manca siempre, pues. Ese güey le dice manco a todo el que no lo ayuda. Ah, te la gané. Ah, la pena, el puerco. Ah, qué ratones. Sí, tengo todos aquí. ¿Quién te robó, pequeña criatura? Uy, ando bien lejos. Aquí está. Ah, por dios. Ah, por dios. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tú? Güey, pues te estás escribiendo un mensaje. Espérame. A ver si lo puedo chingar aquí Mira Mira, mira Mira, mira En una pata Bueno, bueno, bueno Ah, ¿por qué eso fue corriendo? Qué cobarde Ah, sí, aquí tengo al cobarde Ahí está otro Ahí va ¿Cómo lo mataste? ¿Qué? Le di así a lo pendejo Y salió O sea, funcionó Yo veía que tenía la mira Quién está en donde Ay Ok, esperemos, esperemos Esperemos, esperemos Esperemos Bueno, ya están los dos muertos Se ven por sus tarjetas Espérenme Me voy a esconder un ratito Es que yo traigo alas No traigo nada Para Cono verde, cono verde Cono verde, cono verde Ah, ahí está Sí, lo, me queda aquí Enfrente Ya sé Ya sé Ya sé Ah, míralo Ah Esas palabras de papiamento Te motivaron Sí, güey Es que nunca me rea En realidad la madre En otro idioma Que no sé inglés Sí, que no sé inglés Oye, ¿dónde estás? Arriba No te ubico Allá arriba Ah, güey, estás bien lejos Pues ahí, ¿dónde marcaron? Sí, ya vi ¿Dónde marcaron? Sí, ya vi Es que tú El que marqué ahí algo No significa que caigas exactamente ahí ¿Estás como? Arriba No manches, pues ¿cómo me llegaste ahí? Pues yo, ¿qué hay ahí arriba? Ahí está la escalera Ahí está la escalera Ahí está bien, eh Ahí está Ah, espérate Porque se me va a pagar el control Espérame A ver si no nos matan aquí, eh Ya no había nadie, ¿no? Creo que no ¿Qué otro idioma hablas? ¿Turco? ¿No? No No Turco ¿Japanés? ¿Japones? ¿Tampoco? No ¿No? ¿El holandés? ¿Italiano? ¿Italiano? Ah, holandés, holandés No, eso es Holandés Italiano es fácil de entender Hablar, no Hablar Holandés Holandés Sí, sí ¿Como el holandés volador? Sí Sí ¿Debo que exponga? Andale No sé, mero Andale No sé, mero Como Patri ¿Como quién? Patricio Ah, Patricio, ¿verdad? Pues sí, eh Y Patricio Me nombraron Este ¿Cuánto llamamos? Español Inglés ¿Cuánto llamamos? Español Inglés ¿Francés dijiste? Sí, no ¿Francés dijiste? Sí, no ¿Francés dijiste? Holandés Papi en Vientos Holandés Español Portugués 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 Parlemento ¿Francés? Van seis Van seis Sí Y estoy estudiando en Welsh ¿En qué? ¿Dónde vivo? Ah En Welsh Porque vivo en Gales y ellos hablan otra idioma. No, mi geografía es pésima, ¿eh? ¿Por qué? Gales y me, no sé, me imagino una colonia, ¿no? No sé dónde sea Gales. ¿Está pegado a Inglaterra o no? ¿Está pegado a Inglaterra? Sí. Es parte de los Unidos. Ah, ok, perfecto, sí. ¿Te imaginas los vecinos escuchando hablar español? ¿Ese quién es? ¿Ese no? No, menos mal que no tengo. Sí, Max. ¿Qué no? Sí tienes vecinos, pero muy lejos, ¿no? Sí, ¿qué era más viejos? Bueno, bueno. Por tanto, el dueño de esta casa. ¡Hala, roña! ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? No. ¿No? Sí, ahí viene. Me tiraron, me tiraron, me tiraron. Ay, ya que se le mató. Tiene muy buena, muy, muy buena puntería. Lo aventó bien lejos. Lo aventó bien lejos. Sí, tiene excelente puntería. Viene por el post. No te salgas. Son tres. Sí, ahí viene. Sí, ahí viene. ¡Huye, huye! Ay, pero como. ¡Ah! ¡Corre, corre! ¿Qué fue? Sí. ¡Huye, huye! Sí, ¿no? ¿Qué tiene? Voy a tratar de morir cerca de este tonto. Me gusta morir. Matarlo. Ah, con decencia, ¿verdad? Con honor. ¡Cámínalo, cámínalo! ¡Cámínalo, cámínalo! Estoy dejando las armas ahí. Vamos ahí, andame. Vamos ahí, andame. Listo. He muerto. Nah, pues como ya valí bien. Ahí viene la... Ahí viene la zona. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. En este momento... ¡Corre, corre, corre! ¿Ya vale más? ¡Corre, corre, corre, corre! Está primero, ¿no? Sí, te va a bajar un chorro de vida eso. Ahí dejó un... Algo, es un... Algo, es... Ah, no, se lo llevaron. No, vete. Ah, no, se lo llevaron. No, vete, vete, huye, huye. Estaba buscando si hay botequín. ¡Brinca! No, pues... ¡Brinca! 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 Esa gente está aquí. Dale para la izquierda, para la izquierda. Dale para la izquierda, para la izquierda. Está bien lejos. ¿Cómo se dice izquierda en papiamento? ¿Cómo se dice izquierda en papiamento? Sí, me iba a preguntar. Es que ya izquierda es otra cosa, güey. No me manches. ¡Left! ¡Inglés! No, no es left. No, eso es inglés. No, pues sí, pero pues hablas inglés. Sí, pero pues hablas inglés. La izquierda. Esquerda. 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 Ay, gente. No. ¿Cómo se hacen los tacancillas de summon? ¿Cómo se hacen los tacancillas de summon? A ver si puedo... Aquí, pero hay gente. Y ahí viene gente. ¡Viene, viene, viene, viene! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feos! ¡Qué feos! ¡Qué feos!